El movimiento nuestro triunfó por eso, porque hicimos ese trabajo. Millones de mexicanos que ayudaron desde abajo. Eso se logró con la participación de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que nunca se rindieron. Nos hicieron fraudes y nos volvimos a poner de pie. Bien, resistimos campañas de desprestigio, guerra sucia, de todo y adelante. Pero sí se necesitan fatigas y una estrategia y la no violencia. Imagínense si cuando nos robaron la presidencia en el 2006, hubiésemos tirado piedra y tomado el palacio, si hubiésemos quemado el palacio, si hubiesen habido muertos, si hubiese logrado la transformación. No, por eso mucho ojo con los provocadores, porque esos no quieren la transformación ni la justicia. Ellos lo que quieren es administrar conflictos, vivir del conflicto y de la manipulación. Muchos… Muchos…